Ley de góndolas. Con media sanción en diputado, como le decía, hoy la Cámara de Senadores de la Nación realizará una sección extraordinaria en la que prevé aprobar este proyecto. Sí, y va a ser la última sección extraordinaria después de que ya el primero de marzo dé su mensaje el presidente Alberto Fernández. ¿Qué es lo que fija esta ley? Bueno, un tope del 30% del espacio por marca en las góndolas. Los supermercados deben ofrecer un mínimo de 5 proveedores de un mismo producto por estantería. En góndolas y exhibidores debe haber un mínimo del 50% de productos de empresas pymes. Estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas. La norma no solo regula los supermercados físicos, sino también hace hincapié en las locaciones virtuales que otorgan estas cadenas. Tenemos más información. También establece la ley de góndolas la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse esta una exclusión anticompetitiva. También lo que va a regular es los productos de menor valor. No pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad, sino colocados a una altura entre lo que va a ser el primer y último estante de la góndola. Así que información importante, veremos si finalmente hoy se aprueba, se tiene previsto, soy Dar Quarón y aprobar esta ley de góndola que, insisto, va a favorecer a todos los usuarios, a todos los compradores, en este caso, tanto de supermercados físicos y también de tiendas online.